No había habido tanta continuidad y los dos partidos más importantes te ha tocado estar. Dos partidos más importantes de mi vida, hombre. Qué noche, qué espectáculo que hacemos aquí. Entonces, son para todos los aficionados que están aquí. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente este ambiente? ¿Qué se siente León ahora? En cómo explicar. Mira cómo están esta gente. Fanáticas. ¿Qué celebración? Contame sobre esa celebración en el gol. No tiene explicación. Es increíble. Qué fanático increíble. ¿Estás viviendo un sueño todo esto de esta semana? Sí, no quiero acordar de ese sueño. No quiero acordar. Ganarle 4 a 0 al Motagua luego del bicampeonato, ¿qué significa para el plantel? Muy importante para nosotros, para mí también. Una foto, una foto. Y gracias a Dios por todo eso que está aconteciendo. Estás enamorando del Olimpia, parece. Siempre, siempre. Gracias, Olimpia. Gracias, Marcelo Araullo. Vamos a ver si platicamos con más protagonistas. Por acá, Michael Chirinos. Araullo, que lo rodean. Michael, Michael, Chirinos. Bueno, difícil realmente. Aquí vemos los olimpistas celebrando a lo grande. Este triunfo, 2-4 por 0 de parte del Olimpia. En contra del Olimpia. En contra del Olimpia.